¿Cómo están? 6 de la mañana con 30 minutos. Partimos la revisión de las informaciones en tu mañana. Miércoles 14 de febrero, un día muy especial. Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un día especial y vamos a estar informándoles sobre todas las noticias que van a marcar también esta jornada. Momento, momento. Me quiero salir del libreto. Me voy a tomar un segundo. Me paré, me paré. Para decirles que, bueno, todos lo saben, el día es el día del amor para todos los enamorados. Y me han mandado este regalito. Se lo han mandado a Carla Parra. Miren, por favor. ¿A qué cámara? Aquí. Ahí está el corazón. Se da vuelta. Mira. Te amo. Te amo. Te amo. No, pero debo decir que este me lo mandaron de 5.50 para Carla Parra. No te lo robaste. No, no me robó nada. Para usted, por favor, para que lo guarde ahí. Déjelo por acá donde pueda tenerlo. Vamos ahí también a revisar los datos para quienes aún no han comprado su regalo. Exactamente. Hay algunas cosas por ahí. Vamos adelante. Tenemos panoramas. Tenemos panoramas. Guárdalo, no, por ahí el peluche. Después lo puede recuperar. Pero después de este momento amoroso vamos a las calles, ¿ah? Eso es lo importante. Revisar las calles con nuestra motocam. Juan Pablo, amigo, que ya está revisando las principales avenidas de la capital a esta hora. ¿Amanece? Todavía no. Está muy oscuro. Pero aún se ve algo de auto como todos los días. Ahí estamos viendo también imágenes de la unidad operativa de control de tránsito en Alameda con Vicuña Maquena. Tranquilidad a esta hora. Son las principales arterias que vamos a ir monitoreando durante toda la mañana a ver cómo va comenzando a despertar Santiago. Y partimos. Vamos a avanzar con otras informaciones también. Tomamos contacto con el periodista Héctor Zafri, que nos tiene todos los antecedentes de las noticias policiales que marcaron la noche recién pasada. Buenos días. ¿Cómo estás Héctor? Te vemos ahí en pantalla. Buenos días, Carla. Buenos días, Daniel. Así es, nuestro informe policial nos traslada esta mañana a la comuna de San Miguel, por supuesto, para revisar lo que fue la detención de cuatro peligrosos delincuentes que conformaban una banda de robo de vehículos, robo con violencia, robo con intimidación, parte de los delitos que cometían de manera periódica estos delincuentes. Esto sucede aproximadamente a las doce de la noche, cuando Carabineros de la décimo segunda Comisaría de San Miguel realiza lo que es la corroboración de los datos de una patente que circulaba por el sector de calle Gladys con Bartolo Soto. Este patrullaje preventivo que realizaban estos funcionarios da un resultado positivo, ya que cuando se comunican con la central de comunicaciones de Carabineros, advierten de que la matrícula por la cual estaban consultando mantenía un encargo por robo del día anterior y que había sido robada este vehículo marca Toyota modelo Hyrux, esta camioneta, en la comuna de Maipú. Por lo tanto, se inicia un seguimiento a distancia para poder lograr interceptar esta camioneta y, por cierto, darle captura a estos delincuentes, lo que se logra de manera directa, ya que no ponen resistencia y reconocen el delito que Carabineros les estaba imputando al momento de su detención, que era el robo de esta camioneta y el encargo que mantenía vigente. Así que los cuatro fueron trasladados a la décimo segunda Comisaría de San Miguel para, por supuesto, ser puestos a disposición de la justicia. Carabineros adoptó este procedimiento y nos comentó los antecedentes preliminares de esta detención. Este auto se encuentra transitando en el momento en que los funcionarios consultan la patente a la central de comunicaciones y arroja, ¿no es cierto?, el encargo vigente del día de ayer. En el interior había cuatro sujetos, los cuales son detenidos rápidamente por el personal. Estos cuatro sujetos son mayores de A, de los cuales tres mantenían ya antecedentes previos por robo y otros delitos y serán pasados el día de mañana a control de detención. Nos trasladamos directamente a la quinta región, a la comuna de San Felipe, donde se produjo un operativo antidroga realizado por el OS7 de Carabineros, esta unidad especializada en el combate contra el narcotráfico, que en esta comuna y después de una investigación que se realizó en conjunto con la Fiscalía también de San Felipe, permitió la detención de tres sujetos que conformaban una banda de narcotraficantes que traía drogas desde la ciudad de Iquique hacia Santiago y también parte de la quinta región. Todo esto se realiza en un seguimiento también controlado y programado, debido a que habían sido intervenidos los teléfonos de estos narcotraficantes por orden de la Fiscalía y se permitió dar seguimiento y poder interceptarlos en lo que es la ruta E71 de San Felipe. Es ahí donde el OS7 actúa, el OS7 de la sección Aconcagua, donde encuentran este vehículo en el que se trasladaban estos sujetos con 30 kilos de marihuana prensada, también cocaína base y dinero en efectivo, que era parte de lo que trasladaban como lo que se refiere al tráfico de drogas que ellos estaban realizando. Más de 440 millones de pesos el avalúo de esta droga, que fue decomisada por Carabineros del OS7 en la quinta región, Carla Daniel. Bien, Héctor, gracias por el completo informe. Retomamos el contacto en cualquier momento. Buenos días. Bueno, cambiamos de tema. Usted lo ha sentido lunes y martes de altas temperaturas, una ola de calor que al parecer nos va a dar un pequeño respiro, pero no voy a adelantar mucho porque para eso tenemos a nuestra especialista, Yael Shefkis. ¿Cómo estás, Yael? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la zona norte de nuestro país en estos momentos con abundante nubosidad, pero nubosidad alta, las temperaturas van a ser dentro de todo bastante alta. La zona central, un respiro con el calor, bajan bastante las temperaturas, la costa prácticamente toda la costa bastante nublada. En Aysén, precipitaciones, magallanes, cielos con nubosidad parcial. Más adelante les damos un informe más detallado. Muchísimas gracias, Yael. Entonces, mala noticia para la gente que está en la playa, se va a tener un día nublado. Al menos en la capital va a tener un respiro después de esta ola de calor. Algo. Algo. Sí, que fue bastante duro estos días. Cambiamos de tono. Cambiamos de tono. Vamos. Esperaban sus víctimas en la salida de los bancos, los marcaban, pero luego saltarlos al más puro estilo motochorro. En las últimas horas, sin embargo, justo cuando abordaban a una mujer, fueron sorprendidos infragantes por carabineros. Todo quedó registrado por las cámaras que portaba el propio personal policial. Agazapado de pronto se hace visible en medio de los árboles con el objetivo claro. La cartera de esta mujer, quien termina en el piso y viendo cómo su atacante se pierde con sus pertenencias por donde mismo apareció. Un delito más de tantos, dirá usted, de los que ocurren a diario en el centro de Santiago. Es probable, pero en este caso se combinan una serie de elementos dignos de ser destacados. El asalto tiene lugar en calle Serrano, casi esquina compadre de Alonso de Ovalle. Recién pasaban las dos de la tarde cuando esta mujer caminaba tras retirar dinero en moneda nacional y dólares desde un banco cercano. A esa altura ya estaba en la mira de un grupo de individuos. Unos cinco sujetos y uno de ellos arriba de una motocicleta la observan y cuando ella abandona un local de Starbucks, después de haber consumido, la abordan y uno de ellos le tira la cartera hasta arrastrarla y dejarla en el suelo, ocasionándole lesiones. Delincuentes sobre motos, mejor conocidos como motochorros, en este caso especializados en marcar a sus víctimas a la salida de los bancos y luego asaltarlas como a esta mujer. Lo que no sabía ella, menos sus atacantes, es que toda la acción era seguida desde cerca por carabineros de civil. La huida inicial terminaba así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Párate, hombre! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Páratele! Al momento que le quitó la mochila y se iban a subir en la moto, fueron rápidamente neutralizados por carabineros y en base a lo que ellos presenciaron al delito que se había cometido, procedieron a su detención. ¡Enrique, pide carro! ¡Pide carro! ¡Tira al suelo! ¡Tira al suelo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Tengo un detenido de nacionalidad extranjera colombiano, son los que asaltan en moto. Tengo una víctima y dos detenidos. Tengo a la señora lesionada. Así, Miller Molano Gómez y Frankie Varga Gómez, ambos colombianos, resultaban detenidos de forma flagrante, a prevención de la que fueron testigos varios transeúntes, sin exceptuar la propia víctima. ¡La señora Grandón! ¡Ya! ¡Somos carabineros! ¡Que se tranquila! ¡Acompáñenme aquí al orillito! Por estos hechos fueron formalizados dos ciudadanos colombianos, uno de ellos que se encuentra con visa de turista desde el 8 de febrero y el otro de carácter irregular, por robo con violencia, quedaron en prisión preventiva por un plazo de investigación de 60 días. Se le extiende la visita en el país a Miller Molano, quien demoró cuatro días en convertirse en un muy peculiar turista en Chile. Garabineros trabaja para dar con los otros tres motochorros, quienes tras este delito permanecen con paradero desconocido. Si pongan atención, porque lo que comenzó como una travesura terminó en tragedia. Un grupo de jóvenes se botó un disco pare y su actar trajo graves consecuencias. Sí, en la misma esquina, pero al otro día dos autos chocaron dejando heridos y la pérdida total de uno de los vehículos. Estos sujetos caminan de madrugada por el centro de San Fernando cuando se encuentran con este discopal. Los jóvenes deciden dañar la estructura mientras un tercero toma fotografías con su celular. El problema se generó la mañana siguiente cuando dos vehículos colisionaron por falta de señalización. Vengo por Negrete y yo lo único que siento fue el impacto. Sentí como un muro, un muro que me topó en la cara porque los airbags se abrieron. Marcela conducía su automóvil por la calle con preferencia cuando el otro conductor la impactó. Al comienzo ambos buscaban responsables hasta que vieron los videos. Y la persona que me colisionó era un joven de Santiago que es psicólogo, Tomás. Y Tomás dice que él no conocía las calles. Entonces que él es de Santiago, entonces él dice, pucha, no estaba el padre. Yo no tenía cómo saber que tenía que frenar acá. A mí me... Por suerte no pasó nada grave a las personas a las cuales conducíamos. Lo preocupante es que claro, sin esa asignación cualquier persona se podría haber matado acá. Hace un año que esta profesora de lenguaje permanece cesante. Está complicada, sus ingresos son escasos y el arreglo de su vehículo supera los 2 millones de pesos. Nadie se contactó con ella pese a presentar una denuncia en Fiscalía. Esta travesura pudo haber sido fatal. De hecho, para mí tiene un impacto económico, un impacto psicológico, un impacto a nuestra agrupación animalista. Los videos fueron registrados el 3 de febrero por las cámaras de seguridad de esta tienda comercial. Un trabajador revisó las imágenes para saber qué pasó con el disco pare hasta que encontró a los verdaderos responsables del accidente. Nos dimos cuenta que no fue la imprudencia del conductor que venía de acá de Membillar, sino que el hecho de que no está el disco pare y la persona, que creo que el conductor no es de San Fernando, pasó. Pasó y se generó el accidente. Marcela utilizaba su vehículo como ambulancia para animales cuando fue impactada. Ahora que el móvil tiene pérdida total, sus actividades animalistas tendrán que esperar hasta que alguien cancele la reparación. No midieron las consecuencias, no las midieron. Y eso me duele, me da indignación, tengo mucha pena y quiero que se haga justicia. Esta palabra es muy dicha últimamente. En la mayoría de los accidentes, uno de los conductores tiene responsabilidad, pero en este caso fueron terceros los que pusieron en riesgo la vida de otras personas solo por jugar con la señalética del tránsito. Hora de revisar noticias deportivas. Ayer presenté a Juan Carlos Campos como un crack, hoy día como el real enamorado. Un enamorado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hoy es tan romántico, hoy día usted. Como buen día, miércoles 14 de febrero. Muy bien, pues, lo felicito. Esa es la idea. Estamos enamorados. Exacto. Para los enamorados del fútbol, tenemos muy buenas noticias porque esta es una semana de Champions, de octavos de final. Ayer hubo un importante partido, el Manchester City ganó por goleada, aseguró prácticamente la llave frente al Basilea jugando de 17. Y también un partido quizás el más interesante de la jornada de hielo. Pasamos a revisar de inmediato el que jugó la Juventus, que tuvo todo para ganar de local y también comenzar a asegurar frente al Tottenham. Golazo de Gonzalo Higuaín, ese golazo de goleador. Sin mirar, sin pensar, de inmediato convertía el 1 a 0. A los dos minutos del primer tiempo frente al Tottenham, que hace el pase de Pjanic. Luego viene una falta penal, falta de Ben Davies sobre Bernard Chessy y lo convierte el Pipa Higuaín. 2 a 0 iba la Juventus a los 9 minutos del primer tiempo frente al Tottenham. Era un muy buen resultado y que incluso podía haber sido muchísimo mejor. Alcanzó a descontar el Tottenham en esta primera etapa. Golazo de Harry Kane, uno de los jugadores más destacados de la Liga Inglesa. Goleador realmente notable. Por ahora quizás el mejor jugador de la Liga Inglesa en cuanto a ser un goleador letal y convertir al descuento. Pero la Juventus tuvo todas las opciones terminando la primera etapa de ver prácticamente finiquitado el partido. Un penal clarísimo sobre Douglas Costa y se lo pierde el Pipa Higuaín. Reventó el travesaño y se perdió una opción notable, insisto, de haber asegurado este partido. Porque la segunda fracción, Eriksen, gran jugador también del Tottenham, convertía la igualdad. El partido de revancha se juega el próximo día 7 de marzo en Londres. Ahí vemos la decepción de Buffon que un paso hacia el medio y luego queda mal ubicado. Como les decía, en este Día de los Enamorados hay buenas noticias para los enamorados del fútbol. Un partido que hacía quizás uno de los más esperados de los últimos meses porque apenas se supo el sorteo de octavo de final de la Champions, todos esperaban de que se enfrentaran el Real Madrid frente al PSG. El Real Madrid llega con muchas más dudas, el PSG de la mano de Neymar llega quizás con un poquito más de confianza. Es el gran favorito, se juega en España este partido y con un Neymar que en la previa ha hecho de todo. Celebrado el cumpleaños, ha sacado fotos desnudos, en realidad ha hecho de todo, mostrando la tranquilidad que tiene en un partido bastante importante para el futuro. Choque de jerarquía, danza de millones sobre la cancha, talento de sobra para deslumbrar al mundo. 37 minutos bastaron para vender todas las entradas. Cristiano Ronaldo contra Neymar, el Santiago Bernabéu listo para hacer el escenario donde el Real Madrid estará cara a cara con el PSG. Real Madrid. PSG. Desde el 11 de diciembre se sabía que este choque sería el más atractivo. Por el momento de ambos equipos, en España dicen que el Madrid tiene miedo. En Madrid reinan las caras de preocupación, viendo al Barça alejarse. Mientras en París, reinan las fiestas. Real Madrid está en cuarto lugar de su liga, 17 puntos de Barcelona, mostrando un juego regular. El PSG, en tanto, es líder de su torneo con ventaja de 12 puntos sobre Mónaco. Yo creo que el pánico al París Alleluia está justificado. Ahora viene un equipo que en francés se llama Miedo. ¿Sabes cómo se llama Miedo en francés? Mbappé, Neymar, Cavani. Yo creo que el Madrid tiene mucho que temer. Más el Madrid al PSG que el PSG al Madrid. El trío parecido Neymar, Mbappé y Cavani lleva 64 goles entre Liga y Champions, mientras que el trío madridista Cristiano Benzema y Gareth Bale solo suma 31. PSG llega con el orgullo herido tras la eliminación de la Champions pasada al ser goleado por el Barça 6 a 1. Un equipo con una gran inversión que se eleva a los 575 millones de dólares y que tiene a su estrella con los dientes afilados. Neymar será la gran atracción, será su regreso a España tras su paso por Barcelona, el fichaje más caro de la historia. Neymar llega al Bernabéu con todas sus gambetas y que para muchos es muestra de Yoko Bonito, pero para otros es simplemente una burda provocación. Una habilidad que provoca y que genera diversas reacciones. Pero Ney tiene este otro tipo de hostigamientos. Este gesto para el brasileño fue solo una broma. Y si hay dudas de las provocaciones de Neymar, esta fue la foto que subió a sus redes sociales este martes. En Madrid, claro que la vieron. Por su lado, Real Madrid coloca sobre la mesa experiencia. El mismo Cristiano, cinco veces goleador del torneo. Y además un dato importante es que es el actual campeón. El portugués manda un mensaje. Tenemos un partido muy, muy importante contra un gran equipo. Y lo que les pido, yo y nuestro equipo, es nuestro apoyo incondicional como siempre. Y que juntos seremos más fuertes. Así que a la Madrid. Será un partido donde un francés dirigirá un cuadro español y un español a un equipo francés. Un duelo entre una potencia histórica y una que quiere rugir en Europa. Cristiano contra Neymar. Real Madrid frente al PSG. Un choque imperdible. Un encuentro para las cinco es hoy día ese partido. Espero que todos los enamorados nos dejen ver ese encuentro. Volvemos al fútbol nacional con un jugador que ha destacado. Se llevó todos los aplausos el fin de semana a Esteban Paredes en Colo Colo. Sin embargo, Oscar Opasso, el torto Opasso también, realizó una gran labor en este partido. Para muchos, más allá de los goles de Paredes, fue la gran figura del encuentro. Y comienza ya a sonar como una posible opción para el técnico Reinaldo Rueda en la selección china de fútbol. ¿Por qué? Porque, bueno, por esa banda tenemos a Mauricio Isla, que ha realizado una destacada trayectoria, una destacada carrera. Pero ya comienza, obviamente, una etapa de declive en lo que ha sido su rendimiento. Y es una opción. Lamentablemente para Colo Colo, eso sí, este fin de semana no va a poder contar con Opasso para el duelo con Paredes. Paredes, Paredes, y el primero. Paredes, Paredes, y es la de Pirno. Paso. Gol, 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 gol. Es uno de los jugadores del momento en Colo Colo. Estoy pasando por un buen presente y espero seguir aportando mucho para el equipo. Y que sigamos consiguiendo muchas cosas. Goleador, asistidor e incluso protagonista de alguna polémica como, por ejemplo, la disputa que le costó la expulsión sobre el final en el triunfo 3-2 ante Audax italiano. Creo que pude haber evitado un poco el roce con los jugadores de Audax al último. Pero en el momento pensé que era lo indicado. No, tampoco hice nada. Creo que no agredía a nadie. Más allá de ese problema puntual, Guede lo tiene como fijo en la banda derecha. Algo que no siempre fue así porque en un principio le costó convencer al entrenador. Su nivel no le alcanzaba para jugar, sufrió algunas lesiones e incluso estuvo fuera de una que otra convocatoria. Yo creo que la clave está en el trabajo día a día. En los entrenamientos, demostrarle al técnico que uno está capacitado para enfrentar el partido de fin de semana. Sin embargo, el porteño pudo revertir la situación, tanto así que hoy es un indiscutido en el esquema albo. Sus números indican que ha disputado 17 partidos con el cacique, marcó 5 goles y entregó 3 asistencias. Es un rendimiento por el cual algunos lo postulan para la selección chilena. Obviamente uno siempre quiere estar, pero si uno hace las cosas bien en su equipo, los resultados van a llegar. Rueda lo tiene en su lista de convocables para pelearle el puesto a Mauricio Isla. Y además, su nivel ha despertado el interés de algunos clubes de Sudamérica y México. Es el gran presente de Oscar el Torta Opaso, quien a sus 27 años vive el mejor momento de su carrera, defendiendo la camiseta de Colo Colo. Yo les decía que la única mala noticia para los hinchas de Colo Colo es que no va a poder contar el cuadro popular este fin de semana con Opaso. Bueno, él fue expulsado en los últimos minutos ya del partido frente a Audax italiano. Se le mostró doble tarjeta amarilla por una discusión ahí, un cambio. Demoró un poco su salida y fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Él fue ayer a apelar esta situación, sin embargo, el tribunal se la mantuvo y le dieron una fecha de castigo. Así que Opaso no estará frente a Palestino. Probablemente una de las opciones es que sea reemplazado por Berrios, el jugador que ocuparía el cupo juvenil. Hay que decir que se requiere una cuota de juveniles durante el campeonato y Colo Colo en el partido pasado no la tuvo y ha tenido bastante poca promedio en cuanto a esa utilización de jugadores sub-20. Así que probablemente Berrios sea el reemplazante de Opaso en este partido. De las noticias que nos van a doler este año todo el tiempo van a ser las del Mundial de Rusia porque los vamos a ver como espectadores. Una de las cosas que nos perdimos en la visita de Victoria Lopireva, que es una ex modelo, la embajadora del Mundial de Rusia, estuvo en Buenos Aires, está recorriendo todos los países que van a asistir a la Copa del Mundo. Revolucionó realmente Argentina y tenía un poquito distraído también a Jorge Sampao. Moscú y Rusia ya se alistan para presentar sus principales atractivos a todo el planeta durante la Copa del Mundo. A cuatro meses del puntapié inicial, tiene a su embajadora Victoria Lopireva de gira presentando los encantos rusos a los países participantes. Y en su parada en Buenos Aires llamó la atención de todos en la bombonera. De repente incluso una mirada de Jorge Sampaoli vio el partido del fin de semana de Boca Juniors, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, y regaló elogios para Lionel Messi. Jugadores y estrellas, tal vez como Messi y muchos otros, son como motivación especial a la juventud. Victoria Lopireva. Lopireva ya había participado en la ceremonia inaugural de la Copa Confederaciones, torneo del cual fue protagonista a La Roja y además fue la anfitriona del sorteo del mundial. Pero más que eso, esta ex modelo es toda una superestrella en Rusia. Se godea con los flashes, pasarelas y cámaras en todo momento. Es conductora de televisión, participó en un reality show y fue Miss Rusia el año 2003. Además, promociona con especial énfasis su ciudad natal, Amostov, sede del mundial que ya se acerca y que tiene como embajadora principal en todo el mundo. A ella, Victoria Lopireva. Tantas cosas que nos va a perder por esta eliminación de la Copa del Mundo. Nos vamos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, donde más allá de las competencias muy atractivas, hubo una especial atención. Yo les pongo ahí también que vean esta nota, porque en el patinaje artístico se dio una proeza realmente. Una competidora realizó una pirueta que se ha realizado solamente tres veces en la historia. Realmente notable, la ensayó, la ensayó, se resultó y realmente acaparó todas las miradas en estos Juegos Olímpicos. Una nueva jornada se vivió en los Juegos Olímpicos de Invierno y uno de los éxitos musicales del año pasado sorprendió en The Unchanger. La pareja coreana de patinaje artístico integrada por Juna Min y Alexander Gamelin realizó su presentación al ritmo de Despacito, haciendo bailar incluso al público presente. Pero el hit no fue suficiente para convencer a los jueces y terminarlo en el penúltimo lugar. Quien también se robó la película fue la estadounidense Mirai Nagatsu. La patinadora maravilló con su triple axel, una de las piruetas de mayor dificultad en esta disciplina. Nagatsu se convirtió en la tercera patinadora en la historia en poder completar de manera perfecta el truco en una cita olímpica. Una verdadera hazaña para la deportista de 24 años, que practicó, y bastante, para poder ejecutar esta difícil maniobra. Me presioné bastante para poder realizar este salto, pero también amo los desafíos. Y si de leyenda se trata, los holandeses Sven Kramer y Iringus siguen rompiendo marcas en el patinaje de velocidad. Kramer, el Usain Boltel del hielo, ganó los 5.000 metros y con un nuevo récord olímpico, mientras que Wilt se convirtió en la primera patinadora holandesa en ganar oro en cuatro divisiones olímpicas de manera consecutiva, esta vez en los 1.500 metros. Estos son mis últimos Juegos Olímpicos, así que es un sueño poder ganar una nueva medalla de oro. Preciada orada, que también le correspondió a este matrimonio ruso. Alexander Khrushenitsky y Anastasia Brishnalova se quedaron con el oro en el doble mixto de curling. Pero estos Juegos no solo se viven en las pistas, hay quienes se divierten incluso con una simple escalera mecánica, como lo hizo el esquiador suizo Fabien Butch. Es el show de Peon Chang, cuyo medallero es encabezado por Alemania, seguido de Holanda y Estados Unidos. Seguimos con Otros Deportes, este fin de semana tendremos una jornada de lujo, el día sábado habrá boxeo, a los 22.30 TVN transmitirá una velada imperdible y que contará ahí con la presencia de destacadas figuras en el Arena Montichelo. La pelea estelar será animada por el chileno Miguel Aguja González, quien defenderá su título latinoamericano de peso, super mosca, ante el mexicano Roberto Torito Rodríguez. Además en el otro de los combates de la noche, el chilote José Pancora Velázquez, Pancora es un pseudónimo muy chilote, ese de Pancora, pondrá en el juego con su cedro latino de peso, super gallo, frente al mexicano Salvador Hernández, y en damas también habrá boxeo femenino. Isis, la diosa más careña, se enfrentará a Daniela, la leona a Senjo, por el campeonato de Chile, categoría super mosca, una velada bastante interesante que estará en las pantallas de TVN. Seguimos ahora con el fútbol, en una sección de noticias más singulares, ¿se acuerdan de la atajada de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica? Bueno, en Argentina se vio algo similar, tapadón de un jugador defensa de Rosario Central, que se da cuenta obviamente que lo iban a expulsar, efectivamente lo echaron, y pasó lo mismo que en Sudáfrica, el jugador de Huracán se pierde el penal, y estaban 2 a 1, estaba ganando Rosario Central a Huracán, y termina ganando Rosario Central, así que pasó lo mismo, de héroe a villano, me acuerdo de todo el debate que hubo cuando fue, la mano de Suárez decían que era trampa, que eso no se lo respondía, no es trampa, porque en el fondo recibe el peor castigo en el fútbol, expulsión y penal, o sea, es parte de, está dentro de las reglas del juego, es una situación, una jugada, y él tiene toda la opción, el delantero de Huracán de convertir el gol, y se lo pierde, no es culpa de, para mí no es trampa, es parte de los sacrificios del fútbol, es como la foul táctico, cuando un jugador se va a encontrar el área, y sabe que lo van a echar, eso no es parte me parece a mí, de lo que es el fútbol, tiene la sanción que corresponde. ¿Tiene condiciones? hoy fue muy buena batallada, hacia atrás no es fácil, hay algunos porteros que saltan así, abajo, este muchacho lo hizo bastante bien. Vamos a otra situación bastante singular, que se dio en la primera división de Arabia Saudita, tenemos un botellazo contra el árbitro, uno podría decir un botellazo contra el árbitro de la T1, no, fue de un jugador, que tenía un problema de cálculo en realidad, porque él no quería pegarle al árbitro, sino que devolver la botella, se ha dado cuenta cuando le pasan la botella a un jugador, para que vea un poco agua y la devuelve, bueno, fue un poco brusco y algo, hoy terminan bromeando, la puerta de la amarilla, bueno, casi le voló la cabeza de la broma al muchacho, pero bueno, el árbitro afortunadamente no fue como algunos, por acá que se creen protagonistas, y, que se transforman ahí en los estrellas, y lo hubiera expulsado acá, yo creo que eso pasa en tiro y lo expulsan, en tiro, pero ahí la fe se tomó con humor el árbitro, y si el árbitro hizo bien su trabajo, pero hay otros tipos que lo hicieron pésimo, yo creo que también hubo algo de intencionalidad, de mala leche, los camilleros trataron ahí de, no sé si de votar, no sé qué pretendían en realidad, y esto ocurrió en Brasil, en un partido por un duelo estadual, están en los campeonatos estaduales en Brasil, en Río Grande do Norte, y los camilleros votan a un jugador que iba lesionado en un partido de Portugal y Globo, intentaron salir rápido y lo votaron, hay miles de historias con esto, ustedes son más jóvenes, pero en la década de los 80, cuando se usaba este tema de los camilleros, mucho más, es un partido de menor cuantía, digamos, pero en la liga profesional están los carritos, pero antes era muy usual que se cayeran los camilleros, o que los votaran intencionalmente, hay una imagen histórica del Pato Yáñez, en un partido frente a Paraguay, que los camilleros lo llegan al borde, y lo tiran así, y obviamente Patricio le dijo algunas cosas, ahí alegres, son parte de los chascarros del fútbol, que nos dejan en una jornada, que vamos a estar muy expectantes, como les decía, a este duelo entre el Real Madrid y el París Saint-Germain, una jornada para que disfruten los amantes del fútbol. Y hoy día Inoche Alba juega Colocoro con Alianza Lima, un club que tiene mucha relación, un accidente aéreo que tuvo Alianza Lima hace muchos años, Colocoro cedió jugadores, de ahí en adelante ha habido una unión total con las hinchadas, una historia ahí en común, y va a ser hoy día este partido de una noche alba que tenía mucha historia, porque se postergó, se suspendió, al final ahora se va a hacer frente a Alianza Lima. Un día de buen fútbol, vamos a estar atentos entonces Juan Carlos. Muchísimas gracias por el comentario, muchas gracias. Que estén bien. Seguimos avanzando en Tu Mañana, son las 7 de la mañana con un minuto, recuerde a hashtag arroba, o sea, gato, Tu Mañana. Esta es lo que viene, esto es una historia de amor y tragedia, una pareja de adultos mayores de la comuna de Quilicura fueron atropellados por un conductor que iba a exceso de velocidad mientras cruzaban por un paso de cebra. Si ella murió en el lugar, él está grave. Lo peor, el responsable dejó al hombre en una posta y huyó después de cambios, cambiando parte de su auto, lo lavó, lo pintó para evadir su responsabilidad. Igualmente, fue encontrado y detenido. Esta foto es en la que mejor los representa, una pareja de abuelos que siempre caminaban de la mano por las calles de la población Parinacota de Quilicura. Él con 87 años, ella con 71, cuatro décadas en que compartían sus vidas. Yo le dije un día a mi marido, iremos a andar nosotros así de la manito como ellos. Ella ayudaba a él y él ayudaba a la abuelita. Ella salía, viejito, vamos, y él la llevaba de la mano. Se portaba mala, y la retaba a él, a ella, a él. Por eso el atropello de Fernando Becaza González y Yolanda Veroíza Fernández se caló tan hondo, una pareja que recolectaba cartones y latas para sobrevivir con eso y con la escuálida jubilación de 70 mil pesos. Una vida que truncó el conductor de este vehículo cuando no respetando un paso peatonal los arroyó. Se le van a comprar en Respares. Cuando venían de regreso, tipo 10 de la noche, un vehículo pasa a exceso de velocidad y pasa a llevar a los dos. Donde ella toca la peor parte, fallece inmediatamente. Hay por lo menos tres testigos que señalan que la pareja atravesó por un paso peatonal que estaba demarcado. También fue establecido de esa manera por la ciudad de Carabinero. Pero la historia es aún peor. Fue el mismo responsable del atropello quien tomó al malherido anciano y lo abandonó en el sapu de la comuna como quedó registrado en estas imágenes. La gente lo encaró. Se vio acorralado, tomó al abuelo, lo subieron y lo llevó a la posta de la plaza de Quilicura. Aduciendo a él, la persona que lo lesionó de que lo había encontrado en la calle. ¿Nunca dijo ser responsable? No, se responsabilizó. Inclusive el vehículo se perdió. Huyó, pero hubo quienes lo reconocieron como guardia de otro centro de salud de la comuna. Carlos Medina Gajardo. Recién 24 horas después del accidente, cuando ya ni la alcoholemia sería decidora, Carabinero se logró detenerlo. Lo interceptaron a esta persona, la cual al ser combinada a descender del vehículo y hacer entrevistas, esta reconoció su participación en el hecho. Arrancar a una persona de edad y ver a otra persona que está agonizando, yo creo que por lo menos un poco de corazón y acudir a hacerse responsable. Los peritajes del vehículo fueron más allá. Revelaron que el responsable del doble atropello a la pareja de abuelos hizo de todo para encubrir su delito. Existía un cambio completo de lo que era el parabrisa del vehículo. Se pintó completamente el vehículo nuevamente. Hubo cambios de espejo, de tapabarro, de todo, con la intención de evitar que se le reconociera este vehículo que había estado implicado en el hecho. Un cuasi delito de homicidio y otro de lesiones graves es más huir sin avisar a las autoridades los delitos para Carlos Medina, los que le valieron la prisión preventiva por peligro de fuga, pero con una fianza de medio millón de pesos. Él está en prisión preventiva y en el evento que él pague la caución que se fijó por el tribunal, él podría quedar en libertad. Y en ese evento quedaría con otras medidas cautelares también. Una familia y vecinos que hoy lloran a la abuela Yolanda y se preocupan de don Fernando, que a pesar de sus graves lesiones, vela por su compañera de vida. Pregunta por la Yolanda, está consciente. ¿Pero no le han podido decir que ella falleció? No, por ningún motivo. Yo creo que el hecho de informarle una cosa así, el abuelo se nos va a tirar. El pilar de una familia, una pareja que se hacía uno, una tragedia que ha ilutado a la población parinacota y un dolor que aumenta al saber que en las precarias condiciones de vida, hoy falta dinero incluso para poder realizar los funerales de Yolanda. Siete de la mañana con seis minutos y pasamos a revisar cómo están las principales arterias de la capital. Ahí vemos nuestra motocam que está recorriendo la Alameda donde comienza a amanecer Santiago y el flujo vehicular ya no es tan expedito como lo vimos hace algunos minutos atrás. Efectivamente, ahí estamos viendo entonces la Alameda a esta hora, un poquito más de 13 grados según nos informan ahí en pantalla con Pablo Amigo recorriendo también. Se ve Plaza Italia, ahí están las cámaras de la UOCT, se despierta Santiago poco a poco, así lo revela no solamente la luz, también la cantidad de vehículos que ya comienza a avanzar, pero está todo muy expedito, se nota que estamos recién en la mitad del mes de febrero. ¿Cómo va a estar esta jornada? La ola de calor parece que ya nos está dejando un respiro para poder disfrutar de estas tardes. La costa no adelantaba, Yael, que va a estar nublado. Un poquito nublado, sí, un poquito menos de temperatura acá en la zona central, específicamente en Santiago. Un buen día entonces, a lo mejor para tener una cita, celebrar el Día del Amor, ¿no es así? Yael, ¿chef, ¿quién tiene algún panorama, Yael, para hoy día, para este miércoles, Día del Desenamorado? Pero claro que sí, un muy buen panorama tengo. Bueno, les cuento entonces cómo va a estar el día de hoy. Ya lo anticipamos, hasta ayer terminó la ola de calor. Hoy día ya refresca bastante, ¿por qué? Por la famosa vaguada costera que ya está dejando abundante nubosidad en los sectores costeros y también del interior de la zona central. Santiago, la capital, ¿qué pasa en estos momentos? Cielos despejados, por lo menos en el centro. Algunas localidades del sur y del poniente están con alguna nubosidad, pero rápidamente durante el día se van a empezar a disipar esa nubosidad. 29 grados es la temperatura máxima que esperamos para Santiago el día de hoy. En los sectores interiores de la capital esperamos un poquitito más, 30 grados en Colina y también en San Bernardo. Vamos a ver entonces qué pasa con la zona norte. Cielo nublado en estos momentos va a quedar con nubosidad parcial, siempre nubosidad alta. Atacama y también Coquimbo con cielos despejados el día de hoy. 30 grados incluso va a llegar en Copiapó. Las serenas y los despejados, 20 grados aproximadamente en la costa de Coquimbo. ¿Qué pasa con la zona central? Ya se lo anticipamos. Bajan y bastante las temperaturas para el día de hoy. En los sectores costeros hay abundante nubosidad y probablemente se va a mantener así durante todo el día, pero en Viña del Mar en algunos momentos, a ratos se verá incluso el sol. 21 grados solamente en la costa. Rancagua se mantendrá con 28 grados a eso de las 4 o 5 de la tarde. Chillán 31 grados y la costa del Bío Bío con abundante nubosidad en estos momentos, pero a ratos también se verá el sol. Una máxima de solamente 20 grados para el día de hoy. En la zona sur de nuestro país, algo de niebla matinal en estos momentos, pero va a quedar con cielos despejados rápidamente a eso del mediodía. 30 grados para Temuco, bastante alta la temperatura en la zona sur. Valdivia 26 grados, bajo cielo completamente despejado. Ozono también, cielos principalmente despejados, una temperatura que va a llegar a los 25 grados. En la región de los lagos, en la zona sur de la región de los lagos, esperamos algunos chubascos en la isla de Chiloé, en Quellón, en Chaitén. Así que ahí las temperaturas van a estar un poquito más bajas. ¿Qué pasa con la zona austral? Abundante nubosidad en la región de Aysén. Precipitaciones también en toda la región de Aysén, pero siempre principalmente débiles. En la región de Magallanes, cielo solamente con nubosidad parcial, sin precipitaciones, salvo Puerto William, que está bien al sur de la región de Magallanes. Precipitaciones, vientos de hasta 60 kilómetros por hora y un día prácticamente bastante nublado. ¿Qué pasa con la zona insular de nuestro país? Isla de Pascua se mantiene con las temperaturas clásicas. 28 grados bajo cielo entre nublado y nubosidad parcial. Juan Fernández, solamente con nubosidad parcial, algo de viento también de 40 kilómetros por hora y nuestra querida península Antártica, 3 grados bajo cielo nublado. Vamos a ver entonces la capital nuevamente, cielos principalmente despejados el día de hoy, ya se los decíamos antes. Algo de nubosidad podríamos encontrar a estos momentos en el sur y en el sector poniente de la capital. Entre 29 a 30 grados para el día de hoy. ¿Qué pasa para los próximos días? Mañana aumenta levemente la temperatura, esperamos una máxima cercana a los 30 grados. Ya para el día viernes y para el día sábado aumentan un poquito las temperaturas, 31 grados y para el domingo y para el día lunes ya bajan y bastante las temperaturas, 29, 28 grados para esos días, pero siempre bajo cielos completamente despejados. Vamos a tener una semana, los próximos cinco días por lo menos bastante templado, ya no se ve esta ola de calor y tan altas temperaturas como tuvimos los días anteriores. Bueno, hasta acá entonces llegamos con el informe del tiempo, que tengan muy buen día. Gracias, Yael. ¿Vas a comer o al cine? ¿Cuál es el panorama? ¿Mi panorama? Voy a comer en la casa, algo muy sencillo. ¿Sí? Le teníamos algunos candidatos, nosotros por si acaso, no sé, está Sebastián Marchand también disponible. No, felizmente pololeando, sí voy a acelerar con mi pololo. Muy bien, muy bien, se cierran algunas puertas por ahí, pero bueno, gracias Yael, seguimos avanzando acá en tu mañana. Estamos viendo ahí cinco noticias para comenzar el día informado que ha sido preparado por nuestro portal 24horas.cl y ahí estamos viendo las principales informaciones para que usted amanezca el día con todo lo que tiene que saber. Pildoritas informativas acá en tu mañana. Se presenta en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Usted puede también comentarnos con el hashtag tu mañana. Y si usted tiene preguntas con respecto a la temperatura en su zona, no se preocupe porque se puede conectar a Facebook Live. Sebastián Marchand ya está ahí con Yael Chesquiz que está respondiendo todas las preguntas de lo que está pasando no solamente en la capital sino que en todo nuestro país. Ahí lo estamos viendo, están en imagen para que usted pueda conectarse con nuestro Facebook Live, también con nuestro Twitter para estar preguntando porque ojo, las temperaturas van a ceder un poquitito nomás y también hay algunas diferencias entre lo que pasa en la costa y en la zona interior de nuestro país. Bien, seguimos avanzando en tu mañana con noticias del mundo y los ojos estaban puestos en Lima, una reunión muy importante para tomar algunas decisiones respecto, algunas posturas respecto de lo que pasa en Venezuela y su crítica. Sebastián Valdés, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Carla. Daniel, sí, vamos a estar con ese tema también, el grupo de Lima. Vamos a partir eso sí, en Estados Unidos con Donald Trump, el presidente de ese país, el abogado del mandatario confirmó este pago a esta actriz pornográfica con la que supuestamente Donald Trump habría tenido un affair. El letrado Michael Cohen dijo en un comunicado que el pago lo hizo él personalmente y que no participó ni Donald Trump ni tampoco la organización Trump. Es por eso que no fue un gasto de campaña ni tampoco una contribución de campaña porque este pago según indicaron varios medios de Estados Unidos se hizo en el año 2016 un mes antes de la elección de noviembre para mantener esta supuesta relación oculta. Eso sí, el abogado durante el comunicado no dijo por qué le pagó, no dijo si es que efectivamente era para mantener el silencio de esta actriz que es conocida en su mundo como Stormy Daniels y su nombre real es Stephanie Clifford. Una affair que habría ocurrido supuestamente en el año 2006 y ahí vemos parte de las entrevistas que le realizaron muchos medios interesados en conocer esta historia ella a través de su abogado y Donald Trump a través de su abogado han negado en todas las oportunidades esta supuesta relación que habría ocurrido además cuando su esposa Melania había tenido solamente hace cuatro meses su hijo menor Donald Trump. Seguimos, vamos ahora hasta Israel a revisar noticias del mundo donde el primer ministro de ese país está muy complicado. Benjamín Netanyahu fue acusado por la policía de corrupción. Estamos revisando también imágenes del grupo de Lima precisamente vamos a ir con esto más tarde vamos a estar con Netanyahu y es sobre el grupo de Lima que estuvo reunido y condenó por supuesto la situación que hay en Venezuela le exigió al gobierno de Nicolás Maduro que reconsiderara esta convocatoria a las elecciones que fueron como sabemos anticipadas el 22 de abril y después de muchas críticas también en todo el mundo esas elecciones se deberían haber realizado tradicionalmente la historia de Venezuela así lo indica a final de año pero finalmente se adelantaron una decisión de la asamblea constituyente hay una postura también muy interesante que han entregado que han dicho de forma unánime en el grupo de Lima también el presidente Kuczynski que el presidente de Venezuela no va a ser bienvenido en la cumbre de las Américas es muy importante a nivel de postura internacional o postura aquí en términos de la región exactamente dijo que no iba a ser bienvenido la canciller y es parte del aislamiento que se ve en Latinoamérica contra Venezuela como lo vemos un país donde además ayer comentábamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un deterioro de la democracia un deterioro de las libertades los partidos de oposición no están pudiendo participar como unidad en las elecciones presidenciales van a tener que entrar con un candidato único pero no como coalición y lo vemos ya muy complicado un comunicado 14 países dijeron que pedían unas elecciones transparentes y creíbles está incluido también nuestro país en este grupo de Lima seguimos vamos ahora así a estar con lo que les adelantaba sobre Benjamín Netanyahu el primer ministro israelí quien fue acusado por la policía de corrupción de fraude y también de abuso de poder según los uniformados tienen ellos pruebas suficientes para decir que Netanyahu recibió sobornos millonarios a través de regalos de distintas personalidades a cambio de favores también de haber realizado él un acuerdo secreto con el propietario de un importante diario israelí para una cobertura favorable a sus intereses el primer ministro se reunió con sus abogados con sus defensores para ver cuál era la mejor estrategia y así enfrentar esta situación y finalmente en una conferencia de prensa dijo que efectivamente la policía hizo esa recomendación de procesarlo y luego dijo que rechazaba todo esto en su contra dijo que su gobierno era estable y que no iba a reducir seguimos avanzamos a otras noticias vamos a hablar de la modelo Gigi Hadid de Victoria's Secret quien salió a defenderse de muchas críticas que ha recibido en los últimos meses y dijo que padecía una extraña enfermedad que entre otras cosas la hace cambiar radicalmente subir y bajar de peso a través de sus redes sociales esta supermodelo que tiene 22 años respondió a quienes la criticaban y les dijo que no estaba delgada sino que estaba enferma y que padecía una condición llamada síndrome de Hashimoto que principalmente la hace subir de peso pero los medicamentos que ella está tomando ahora la han hecho reducir su peso la enfermedad también se conoce como tiroiditis crónica y la causa una reacción del sistema inmunológico con la glándula de la tiroides y puede manifestarse en cualquier momento y entre otros síntomas también produce dificultad para concentrarse de fatiga cansancio y piel pesca seguimos vamos ahora hasta Tailandia con un comediante que antes de hacer esto era un técnico de computación es el Mr. Bean tailandés que se ha convertido en una verdadera estrella en su país se parece arte igual a Mr. Bean mucho mucho pero son las expresiones las que se parecen cuando él pone la cara de Mr. Bean como esa cara de tonto ahí se parece este personaje es muy interesante porque nació en un programa de talentos de allá claro nació en el Thailand's Got Talent en el año 2016 y el video que subieron a Youtube de su presentación tuvo más de 5 millones de visitas durante la noche y fue así como se hizo famoso hay un que se está presentando en una cárcel y los reos dijeron que lo pasaron muy bien y después de ese video después de hacerse famoso comenzó a ser muy solicitado para poder hacer este tipo de shows de comedia en distintas partes de Tailandia empezó a ser giras por el país y así se hizo mucho más famoso la gente lo quiere mucho se saca selfies con él le pide hasta autógrafo le pide que se saque una foto con esa cara de loco que tiene y la fascinación de este hombre con Mr. Bean comenzó cuando era una adolescente solamente empezó a ver las películas se dio cuenta del personaje que hacía Rowan Atkinson el personaje británico y empezó a practicar frente al espejo a producir el seño a abrir la boca a arrugarse hasta que al final le sale súper se parece muchísimo a este personaje británico de Rowan Atkinson y ya como les digo es una verdadera celebridad en su país y dice que realmente lo pasa muy bien y que le gusta mucho más este estilo de vida que ser un técnico en computación cerramos vamos a irnos hasta Estados Unidos de nuevo con un carnaval es temporada de carnavales en el mundo Venecia Río de Janeiro Colonia Düsseldorf en Alemania y este es uno de los tantos uno de los más famosos también por lo demás por lo menos en Estados Unidos es el Mardi Gras en la ciudad de New Orleans y en general en el resto del sur de Estados Unidos Alabama Mississippi y otros estados pero esto es New Orleans Louisiana miles de personas se lebran a las calles para participar en desfiles multitudinarios en distintas partes de la ciudad donde también participó el alcalde de Nueva Orleans y el equipo de los New Orleans Saints el equipo de fútbol americano de esa ciudad del sur de Estados Unidos Mardi Gras viene del francés que significa Martes Gras o Martes Faux y es precisamente porque en ese día que es el anterior al miércoles de ceniza todas las personas podían disfrutar de los placeres culinarios la comida con más grasa más rica más sabrosa también de los placeres carnales antes exactamente a eso quería llegar usted exactamente eso también era algo que se podía disfrutar antes de que comenzara la cuaresma que es la época de abstinencia para los que siguen más rigoristamente el catolicismo así es que una celebración donde termina con un desfile donde se lanzan collares las mujeres hacen otras cosas que no voy a mencionar pero se pasa muy bien en ese festival usted va a celebrar su mar de grasa hoy día hoy día hoy día hoy día hoy día hoy día muy bien pues don Sebastián Valdez muchas gracias por este informe nos vemos ustedes seguimos avanzando en prisión preventiva quedó José Navarro luego que fuera formalizado la tarde de este martes en la comuna de Licantén tomamos contacto hasta ahora con Esteban Sáez para que nos actualice todos los detalles respecto de este caso Esteban buenos días hola como están buenos días así es una jornada extensa más de tres horas duró la formalización de José Navarro finalmente fueron dos delitos los que se le imputan el de lesiones en contra del abuelo de la pequeña Evelyn recordamos que le pegó con una pala porque las razones bueno esas son distintas y el otro hecho tiene que ver con la sustracción de menor en este caso el haberse llevado a Evelyn de 11 años la tuvo por los cerros de Licantén durante una semana y ahí hay una discrepancia y es precisamente hacia donde se va a enfocar probablemente todo lo que es la investigación y el futuro juicio que la defensa dice que no es su extracción que es extracción que se llevó a la menor con voluntariamente ella quería irse con José Navarro porque es importante porque obviamente las penas son diferentes cuando hablamos de extracción estamos hablando de una pena que va desde los 10 años hasta los 20 cuando uno se va voluntariamente pese a ser menor de edad la pena por supuesto disminuye una jornada con menos expectación de lo que hubo cuando se produjo el control de detención de José Navarro fundamentalmente por dos temas uno es día a semana y por lo tanto había menos posibilidades de estar en ese lugar en el juzgado de garantía de Linares y por otro el hecho de que la comunidad no sé si se divide 50 y 50 pero si hay un porcentaje importante de gente que le cree a la teoría de la familia Navarro esto es que José se llevó a la menor para protegerla porque estaba siendo víctima de en este caso quienes la cuidaban sus abuelos y de hecho han apuntado específicamente al abuelo y por otro lado la gente que cree que Navarro tenía alguna intención no buscaba proteger a la pequeña la teoría de hecho de la fiscalía es que se la llevó para efectuar algún tipo de ritual estamos hablando de que sería la teoría porque fue una jornada que se desarrolló de forma secreta solamente cuando se le se le informó los cargos que se le imputaban a Navarro tuvimos acceso a los medios de comunicación luego de aquello quedó todo cerrado porque recordemos que todavía está en secreto esta investigación por orden de la justicia tanto es así que tampoco se sabe cuál es el paradero de Evelyn se ha dicho que fue dada de alta del hospital pero no es una información que ha sido confirmada menos donde se encuentra porque no quieren que se produzca lo que sucedió el sábado cuando llegó al recinto y se entregó un parte médico incluso en su minuto el papá de Evelyn había anunciado una querella cosa que no se ha concretado se hayan enfocado todos los esfuerzos por parte del abogado de este sujeto de Cristian Canales en pelear la custodia de la menor que es la otra arista que se va a desarrollar durante las próximas jornadas no está claro cuáles son los plazos hoy la menor está al cuidado de la mamá no sabemos insisto porque no hay una ratificación en vista de este secreto que hay si está en el hospital o en algún lugar ya en la casa se hablaba de la posibilidad de llevarse a la casa de una tía lo concreto es que va a ser tribunales el que va a tener que definir si se mantiene con la mamá si es el papá el que queda con la custodia o eventualmente el cename que también ha presentado acciones judiciales al respecto si Esteban porque claro llama la atención más allá del trabajo y de lo que se está realizando en tribunales esta pugna entre la madre y el padre por el destino por la custodia también de la pequeña Emily muchas gracias Esteban y seguiremos atentos también a lo que ocurre en ese lugar seguimos avanzando para contarles acerca de un potente brote de influenza que mantienen alerta a Europa y Estados Unidos el virus AH1N1 ya llegó a nuestro continente en Ecuador la enfermedad ha cobrado 66 vidas por eso los especialistas se hicieron un llamado a adelantar la vacunación para mitigar el impacto de este agresivo brote que llegaría a nuestro país mire Armante brote de gripe AH1N1 en Ecuador ha encendido todas las alertas al menos 22 personas han fallecido en ese país la ministra de salud Verónica Espinosa confirmó que se registran 43 fallecidos y la cifra de muertos ya alcanzó los 66 el responsable la influenza especialmente la AH1N1 sí la misma que generó alarma mundial hace exactamente 9 años o como diría un especialista lo que usted conoció en el 2009 como la influenza porcina es esta misma H1N1 circulante actualmente es un virus que tiene dos proteínas en su superficie la proteína H para la cual existen hasta 18 versiones y la proteína N para la cual existen hasta 11 versiones y por tanto la combinación de estas H y estas N va a dar nombre a este virus que en este caso se denomina H1N1 todas se parecen a un refrío común pero en muchos casos puede ser mortal el virus nunca se eliminó estaba bajo control pero este año 2018 está ocurriendo un aumento inusitado en el número de casos de influenza en el hemisferio norte y ya ha comenzado a trasladarse al hemisferio sur 4.000 personas muertas por semana en Estados Unidos muchísimos más hospitalizados actualmente se está viviendo un brote una epidemia de influenza de Estados Unidos que es bastante extraordinaria se ha alcanzado el nivel de atención de casos de influenza similar al caso de la influenza pandémica se han declarado 43 estados de Estados Unidos con presencia de influenza lo cual es bastante inédito Estados Unidos Europa y ahora Ecuador han registrado más casos que de costumbre y no solo eso los contagios se están produciendo antes de lo esperado es el impacto de un virus que podría expandirse a las fronteras mucho ojo con eso incluyendo la frontera peruana ya sea la influenza AH1N1 o la cepa H3N2 los especialistas llaman a tomar medidas especiales no sabemos cómo va a ocurrir exactamente en Chile pero debería ocurrir una epidemia con mayor número de casos con casos graves y que se adelanta antes de la llegada del invierno desde el año 2009 Chile mantiene vigente un plan de vacunación para niños ancianos embarazadas y personas con enfermedades crónicas la organización mundial de la salud cambia la formulación del medicamento todos los años para neutralizar las constantes mutaciones de estos virus hay que ver cómo viene lo importante para nosotros es que en general comenzamos a vacunar cierto a la población a partir de mediados del mes de marzo eso es lo primero y lo más importante pero no lo único que puede hacer en segundo lugar se recomienda no exponerse a cambio brusco de temperatura tercero evitar sitios congestionados cuarto evitar la contaminación domiciliaria como estufas de combustión y quinto y lo más importante lavado de mano frecuente un llamado urgente a la prevención consejos útiles que podrían salvarle la vida antes y durante el próximo invierno y desde el fin de semana que no tienen una respuesta decenas de personas que estaban de vacaciones quedaron en República Dominicana sin retorno a nuestro país todo por el problema de la aerolínea low que además sufrió retrasos en vuelos en la ruta Santiago Limante desesperación e incertidumbre más de 150 chilenos se encuentran varados en República Dominicana desde el domingo la aerolínea Latin American Wings los dejó en tierra en el aeropuerto de la Romana y los pasajeros siguen sin ser reubicados no han dado ninguna respuesta no sabemos si nuestro vuelo va a salir hoy día no sabemos cómo vamos a llegar al aeropuerto hay pasajeros acá hay otros que están en otros hoteles no sabemos dónde la empresa no contesta hemos llamado a la embajada y tampoco tenemos tenido respuesta y queremos saber qué va a pasar con nosotros tienen su trabajo esperándolos en Santiago como la mayoría no hay ninguna información nadie dice nada del lado no aparece nadie espera que parece interminable los afectados manejan poca información y pese a que los han trasladado a distintos hoteles muchos ya no tienen dinero y no solo eso una mujer que padece cáncer ya no le quedan medicamentos no me quedan remedios porque para los días que están presupuestados no tengo nada ahora con ellos hay muchas familias que ya hago todo su dinero y no tienen no tienen cómo pagar cosas traslados complicaciones de la aerolínea que han movilizado a Cancillería y al Consulado chileno en República Dominicana que a través de su Twitter indicó que se están haciendo las gestiones con la empresa para tener una pronta solución mientras la DGA se aseguró que Lowe opera dentro de los márgenes de seguridad pero que el organismo no regula la relación comercial entre empresa y pasajeros pero eso no es todo una situación similar enfrenta Lowe en Chile los vuelos con dirección a Lima han sido reprogramados en reiteradas ocasiones desde el fin de semana y tienen asientos de pasajeros sentados en los carros de las maletas encuentro con la sorpresa de que no hay vuelos que esperemos eran las 10 a las 11 recién han mandado aviso de que se ha programado para las 8 y media todas estas complicaciones tienen en el ojo del huracán a la aerolínea que no quisieron hablar en cámara y que respondieron a través de una declaración pública aquí Lowe atribuye sus dificultades a problemas operacionales del avión que saldría desde República Dominicana a Chile e indican que ha dispuesto de alojamiento pensión y traslado para los afectados mientras que respecto a los vuelos a Lima afirma que se están regulando con dos frecuencias diarias y otorgando prioridad a los pasajeros con mayor retraso problemas que suman y suman en la aerolínea Lowe que cuenta con más de 700 denuncias ante el CERNAC y la desesperación de cientos de pasajeros cuyas vacaciones se transformaron en una resadilla vacaciones que se transforman en pesadillas 150 compatriotas que no pueden volver desde el domingo de sus vacaciones en República Dominicana otros tantos que no pueden viajar desde Santiago a Lima es un problema complicado ¿no Carla? Sí, pasajeros que con esfuerzo me imagino que han invertido para poder cumplir el sueño de viajar de descansar en las distintas playas pero claro están viviendo con este problema y para hablar al respecto tomamos contacto con Hernán Candelón quien es el presidente de Conadecus Hernán muy buenos días Buenos días Carla Daniel buenos días a los dos Hernán mira interesante al tiro saber muy rápido cuáles son las opciones ¿no? ¿cuáles son los derechos que tienen estos pasajeros que están involucrados que han sido afectados por esta situación tanto los que están en Chile como los que están efectivamente en República Dominicana y no pueden volver a ver lo primero es que los derechos que tienen los pasajeros están expresados en y tienen que recurrir por la ley del consumidor cualquier daño que se produzca ellos lo pueden demandar aquí nosotros lo que estamos recomendando es que cada persona pueda hacer el denuncio y la demanda en el juzgado policía local respectivo acá en Chile recuerden de que los derechos de los consumidores acá en los que están en República Dominicana van a tener que hacerlo acá en Chile porque esto no hay convenio con ello segundo una vez presentado en el juzgado policía local el trámite es relativamente rápida pero además tiene sus virtudes en el caso juzgado policía local los consumidores pueden reclamar el daño moral incluso el lucro cesante cosa que en una demanda colectiva no lo podría hacer con la ley actual en consecuencia el trámite además es mucho más rápido un fallo en un juzgado policía local podría demorar unos seis meses una demanda colectiva solamente la admisibilidad podría demorarse incluso a un par de años una demanda colectiva tiene una duración más menos hoy día con todo con toda la agilidad que se le ha dado casi cinco años en consecuencia para nosotros la opción es que los usuarios ante todos estos daños que se le están produciendo tengan que recurrir a un juzgado policía local por el trámite más rápido y además tiene mayor beneficio económico al final porque puede alegar todos los daños que se le produzcan claro son medidas en el corto plazo pero inmediatamente vemos que hay pasajeros ahora en República Dominicana incluso una persona con cáncer terminal ¿cuáles son las medidas que puede tomar ahora para poder volver al país teniendo en cuenta que incluso la embajada ha dicho que es un problema entre privados y que no puede interceder en el corto plazo? bueno efectivamente es un es un contrato entre privados y por lo tanto aquí la que tiene que dar las soluciones es la empresa y aquí los consumidores los usuarios están expuestos a las decisiones que tome la empresa si las agiliza o no las agiliza esta es una responsabilidad que debe tomar la empresa y por lo tanto aquí el consumidor queda atrapado en la maraña de la empresa que está incumpliendo y que no está cumpliendo con los contratos este es un es un incumplimiento grave en los contratos y en la venta de pasajes la sobreventa excesiva de pasajes también se está viendo reflejada en esta situación hay personas que han llegado para un solo vuelo más de 200 personas adicionales a las que tenían que viajar por lo tanto aquí no hubo ningún control sobre la sobreventa que se produce porque en Chile está autorizada la sobreventa de pasajes lamentablemente tenemos un atraso importante en legislación de protección de los consumidores o usuarios de líneas aéreas eso es parte de lo que nosotros está pendiente en Chile porque tenemos un organismo como la Junta de Aeronáutica Civil que lo que ve son razones técnicas y de funcionamiento del mercado de las líneas aéreas pero no de protección a los consumidores los consumidores tenemos una ley del consumidor que es supletoria de la legislación aérea es solamente lo que no considere la ley eso estamos esa es la protección que tenemos sin embargo la ley del consumidor igual tiene vigencia sobre las líneas aéreas es un punto importante el que has tocado tú hay una sobreventa excesiva de pasajes y esto no solamente lo hace esta aerolínea pasa mucho con muchas otras dices que falta legislar ahí ¿cuál es la experiencia comparada? ¿qué se hace en otros países para evitar por ejemplo esta práctica? bueno en muchos países ya se está terminando y se prohíbe la sobreventa porque claramente eso es una muy mala práctica porque siempre van a quedar una cantidad de pasajeros abajo del vuelo nadie tiene asegurado de que va a tener que viajar y por eso muchas veces estamos obligados a tener que ratificar los vuelos a pesar de haber comprado veces antes los pasajes tenemos 24 horas antes de tener que ratificar para asegurar nuestra salida pero siempre usted ve en las puertas antes del abordo del avión que están las personas del vuelo pidiéndole a personas que quieran quedarse y ofreciendo dinero para que se quede abajo el avión eso ya es una cosa habitual que está sucediendo entonces creo de que la regulación de la sobreventa tiene que ir por cuánto es lo que puede sobrevenderse y también ojalá prohibir la sobreventa de pasajes Dani entendiendo que es una regulación que me imagino que se estableció cuando no existían estas aerolíneas de bajo costo que claramente no pueden responder como lo han hecho las otras grandes aerolíneas que trabajan en Chile no tienen aviones para poder suplir alguna falla por ejemplo ¿quién puede regular eso? porque el CERNAC claro hemos visto que no tiene las atribuciones también para tal vez fiscalizar o mediar en ese sentido ¿quién podría ser el encargado de hacer este cambio? a ver lo primero es que cuando se autoriza que la operatividad de las líneas aéreas es la Junta Aeronáutica Civil la que debe verificar las razones técnicas y si tiene la cantidad de aviones suficientes para responder a esa demanda porque muchas veces estas líneas aéreas funcionan con aviones arrendados ni siquiera son propios son de terceros que arriendan estos aviones en consecuencia aquí lo que tiene que hacer es una Junta Aeronáutica mucho más rigurosa y tener una legislación más adecuada para permitir el ingreso a los cielos chilenos no está bien tenemos una política de cielos abiertos y nosotros estamos de acuerdo porque eso produce competencia pero no todos pueden entrar porque muchos no tienen las capacidades para poder responderle a los usuarios y en eso creo que la legislación nuestra y la fiscalización de la Junta Aeronáutica debe ser mucho más efectiva mucho más estricta en cuanto a otorgar los permisos de sobrevolar vuelos chilenos muy bien Hernán Calderón muchísimas gracias por contestar todas estas dudas y sobre todo para la gente que está teniendo algunos problemas con sus vuelos hay en la aerolínea Latin American Wings buenos días buenos días nosotros con estas imágenes recorriendo las calles de la capital en el sector oriente y vemos en nuestra motocam hacemos una pausa ya volvemos con más noticias espérenos 7 de la mañana con 943 minutos de este el día más romántico del año y se lo hemos dicho el amor está en el aire si aún no sabe qué regalar a esa persona especial ponga atención a la siguiente nota y a estos datos llegó el 14 de febrero y con él la búsqueda del regalo perfecto para celebrar junto a esa persona especial una comida rica en un restaurante o un ramo de flores o un ramo de flores típico un ramo precioso de flores un libro o una sesión de masajes algo así creo que es como lo más bonito que uno puede hacer que vamos a salir quizás vamos al cine a hacer algo flores y bombones de chocolate espero que me lleguen a almorzar a cenar algo romántico una experiencia diferente flores chocolate una buena salida y es que San Valentín es sin lugar a dudas una fecha para celebrar y regalarse y si de opciones se trata al igual como opinan estas personas las flores siguen teniendo demanda voy a hacer un arreglo con 24 roces y estoy coordinando poco a poco y acomodándolas poco a poco para poder terminar el ramo aparte de los floreros también tenemos ramos de mano tenemos cajas tenemos arreglos florales envases nosotros en Flores Milán contamos con una amplia gama de arreglos florales ramos de flores que todos pueden ser acompañados con chocolates peluches globos alusivos al día salir a cenar esta noche San Valentín es el panorama por excelencia sin embargo también puede cautivar a su pareja cocinando un rico y refrescante menú jugamos pescado ocupamos camarones también una buena cantidad de camarones esto lo mezclamos con un poquito de sal y agregamos nuestros siguientes ingredientes mango tenemos palta también aporta cremosidad cilantro fresco esta receta es simple fácil de hacer y encuentran todos los productos de temporada en el mercado con harina huevo y leche esos tres simples ingredientes puede sellar su cena romántica ponga atención luego exprimimos las naranjas y hicimos un pequeño almíbar de la naranja con su cáscara vamos a agregar vivos de naranja tenemos terminado nuestro postre la comida es una expresión de cariño y de amor que si es bien aceptada y bien hecha da resultados seguros y si lo que quiere es salir de lo común ¿por qué no regalar una caja de té? Adagio lanzó una línea que mezcla el exquisito sabor del chocolate con las hojas del té lo que queremos ofrecer es justamente la posibilidad de que en el día de los enamorados no se regale simplemente un producto sino la posibilidad de tener una experiencia junto a la otra persona esa es la gracia que tiene el ritual del té en cuponatic.com saben que en estas fechas las demandas por escapadas románticas se incrementan ellos ofrecen elegirlas y comprarlas a través de la web un rafting por 30.990 puede ser un wine tour en la viña conchitoro desde 9500 por persona o también alguna cena romántica para los que se quieren relajar y son más tradicionales puede ser un spa para dos personas por 26.990 y también tenemos algunos regalos novedosos que pueden ser un vino con una etiqueta personalizada súper bonita y así suman y siguen las opciones para comprar a través de esta plataforma el romanticismo se instala en este día se siente en el aire más aún en aquellos que ya han pasado años juntos y que sin esperar nada a cambio solo quieren celebrar al amor solamente celebrar nuestro amor nada más cosas materiales no nos interesa y ahí vemos a Viviana Martínez que está en uno de los negocios de flores más demandados en este día Viviana ¿cómo estás? buenos días cuéntanos porque bueno las flores nunca pasan de moda para este día no nos pasan de moda Daniel Carla ¿cómo están? muy buenos días son una excelente opción para sorprender a la pareja no solo en un día como hoy sino que todo el año pero bueno especialmente en San Valentín les queremos empezar a mostrar junto a nuestro equipo Pedro y Mella algunas ideas para que empiecen a anotar les vamos a ayudar también a cotizar porque nos trasladamos hasta el mercado de las flores y en particular estamos en el local Ocoa ellos abastecen a todos los floristas de la región metropolitana incluso de los alrededores por lo tanto ofrecen muy buenos precios y también buenas ideas para combinar porque no todo es rosa chiquillos o no Carla no sé si estás de acuerdo conmigo las rosas tal vez son las más comunes pero hay flores silvestres que son preciosas y que también pueden ser opciones ¿no? bueno vamos a conversar vamos a conversar con Jason hola ¿cómo estás? muy buenos días Jason acá del local Ocoa cuéntanos que bueno lo más demandado me imagino son las rosas ¿cómo andan los precios? ¿y qué otras opciones puedes ofrecer a esta hora de la mañana? hola muy buenos días bueno mire de parte de Floredo Coa le damos la bienvenida y tenemos muchas opciones y muy buenos precios por ejemplo tenemos rosas 25 rosas desde 15 mil pesos dependiendo del tamaño de largo de la vara rosas importadas como las que estamos viendo acá en pantalla pero si nos buscamos por ejemplo rosas nacionales me encuentro con precios tan sorprendentes como 5 mil pesos del ramo claro esa es una oferta exclusiva solo por el día de los enamorados hasta agotar stock cuenta de 25 rosas nacionales por 25 mil pesos perdón por 5 mil pesos yo estaba comentando que la rosa no es la única opción también está la opción de los Lilium por ejemplo o de unas hierberas o de también un arreglo un poquito más silvestre anda mostrándonos acompáñame por favor Pedro Emella hacia acá hacia acá donde estoy yo al fondo al fondo estamos absolutamente en vivo así que el camarógrafo tiene que moverse acá conmigo por ejemplo un arreglo acá más natural también puede ser una opción para las que son más sencillas o les gusta otro tipo de flor que no sea necesariamente la rosa roja claro actualmente contamos con un mix de Leucadendro que todo el mundo lo conoce como Proteas tenemos una oferta que es el ramo sale 6 mil pesos más un florero por 3 mil 900 pesos sale menos de 10 mil pesos mira movémonos hacia acá acompáñame Jason porque también hay tulipanes tulipanes ¿no? al fondo tenemos tulipanes que la oferta salen 10 barras por 5 mil pesos 10 barras por 5 mil pesos vamos a verlo además están armados como ramito Carla Daniel así que Daniel si usted quiere encargar yo también le puedo llevar por ejemplo una ramita como esta Jason esta es la que vale 5 mil pesos eso sale esos salen 5 mil pesos y también tengo los que están allá adentro de color naranjos preciosos los de adentro mostrémos los de adentro Pedro Emella adentro es una cámara de frío para mantener las fresquitas ¿no? claro porque el tulipán es una flor que está acostumbrada al frío que bonito el color como salmón como un coral bien intenso si un color muy muy llamativo precioso abre muy bonito ese color le voy a preguntar a mi compañero y amigo Daniel Silva que está en el estudio ¿cuál es su preferencia? a ver si usted quiere encargarme algo para sorprender por ahí en la casa ¿no? si sabes que me está dando una buena idea Diana Martínez y sigo tus gustos están muy bonitos esos tulipanes ese color fuerte que tienen es muy bonito y aparte lo otro que hay que destacar que de repente puede haber personas que nunca han regalado flores y piensan que tienen un precio muy elevado pero estaba viendo aquí que con menos de 10 mil pesos se puede regalar un ramo hasta con canasto muy bonito sí ese ramo vale 5 mil y por ejemplo el florero que nos está que estábamos mostrando al principio Jason vale 3 mil o sea yo puedo hacer el arreglo con 8 mil pesos 8 mil 500 pesos justamente esa es la conveniencia de venir a comprar las flores de Ocoa porque tenemos un precio muy accesible muy buena atención y un local preparado para recibir a todos nuestros clientes sigamos vitriñando Jason acompáñame Pedro porque a mi me gustan las hierberas a mi me gustan los girasoras las hierberas las flores más silvestres no sé si tienes también en esto yo por ejemplo vi hierberas allá al fondo mira Pedro Meya allá donde está el ventilador ahí están las hierberas siempre son tan lindas saben lo que me gusta y ahí son los colores la hierbera tiene muchos muchos colores distintos entonces uno puede hacer una combinación o necesariamente tiene que llevarlos de un color mira acá en flores de Ocoa damos la opción de comprar 5 y 5 sin ningún problema y tenemos una gama de colores desde blanco rosado fucsia rojo bicolor tenemos muchos colores Carla ¿cuál te gusta a ti? a mí me gustan los tulipanes pero esta no las conocía bien están bien bonitas estas son las hierberas las que yo te decía mira mira que bonitas son y lo que decía con colores fuertes lo que decía Jason es que además se pueden combinar los colores entonces puedo poner mira puedo poner un fucsia o un rosado muy fuerte como el que te estoy mostrando acá y lo puedo combinar con rosadito claro como el que está acá precioso de repente con un mira mira las blancas de abajo si mezclo esos tres Jason ya tengo un ramo maravilloso ¿no? no espectacular un ramo muy maravilloso acá por ejemplo tengo un ejemplo por 9500 pesos mira Pedro Emella detrás justo detrás tuyo para que podamos mostrar el arreglo que está mostrando Jason ¿cuánto me sale todo esto? florero más flores exclusivamente en nuestra tienda sale 9500 pesos ¿todo? si son 10 hierberas más un florero de cristal Viviana Daniel dígame si va a haber algún tipo de atención alguna gentileza y si alguien llega y dice yo vi esto en tu mañana de repente un porcentaje alguna cosilla respóndalo usted Daniel ya mire ningún problema en las mini hierberas mini hierberas ok un 30% de descuento mencionando a que vinieron de parte de de tu mañana Viviana ¿y esto dónde queda? 30% de descuento en las mini rosas mini rosas y mini hierberas ¿dónde queda la dirección? para que vengan nosotros estamos ubicados en el mercado de flores y plantas de Santiago esto es la comuna de Independencia nosotros somos el local flores de Ocoa y esto queda la avenida presidente Eduardo Freud Montalva 1615 mercado de las flores agradecemos Jason Pedro despidámonos con las flores con las imágenes de las rosas naranjas que también están en oferta 25 rosas por 7000 pesos me acordé de mis papás Jason que cada aniversario se regalan una rosa por cada año de juntos y allá eran como 30 así que le sale bien salado mi papá me despido con esa información y con los descuentos para el día de los enamorados chiquillos muchísimas gracias Viviana Martínez a un 30% no es menor en mini rosas y en mini hierberas para ser precisos muchas gracias Quedan 15 días todavía de verano y hay que disfrutar y ponga atención porque no hay playas ni altas temperaturas pero la entretención no falta es en la Patagonia chilena el verano se vive de otra manera así es la tradición de las jineteadas y el asado al palo son algunos de los panoramas en el fin del mundo equilibrio al máximo pero no es el jinete el que tiene la última palabra y es que la concentración la fuerza y la técnica a veces sencillamente no son suficientes son las jineteadas en el verano de la Patagonia lindo lindo siempre que se haga que se mantenga la tradición es bonito hace rato que no se hacían jineteadas y esto es lo que uno espera todo el año venir a demostrar la destreza del campo y que la gente venga a ver esto que es bien bonito una tradición entre toda la gente que nos gusta la jineteadas una tradición imperdible para los turistas que llegan en el verano a Magallanes observando cada movimiento de los jinetes en una danza llena de adrenalina llama la atención la juventud de los jinetes es puro lolito así que eso son valientes y se nota que son entusiastas esto partió de las estancias antiguamente ahora la idea es mantenerlo y en eso estamos ya llevamos 21 años pero sin cordero no hay verano y en Tierra del Fuego eso se respeta en Porvenir se desarrolla en la temporada estival el asado más grande de esta zona una competencia donde se elige el mejor cordero al palo la fiesta bueno espectacular ¿no? público mucho mucha gente bueno de todos lados de Argentina a Punta Arena muy bueno son cuatro corderos estamos desde acá en el predio estamos desde las nueve de la mañana y a las once largamos nosotros los corderos uruguayos argentinos y chilenos 136 corderos se cocinaron este fin de semana cada uno tiene su técnica y receta para lograr el mejor plato la cocción ha sido salmuera más que sal la sal no se le echa nosotros por ejemplo la sal no le echamos porque si no se reseca el cuero la sal la sal es bien cocinado el fuego mantener un fuego estable parejo que el cordero vaya bien una fiesta a la que llegaron solo este fin de semana más de 5000 personas desde Chile y el extranjero todos disfrutaron del mejor cordero de la Patagonia venimos de Antofagasta y me pareció espectacular el cordero está bueno rico vale la pena la espera riquísimo vengo con mi familia con mis nietas con mis bisnietas una exquisitez muy rico no hay nada que decir rico acá lo que buscamos es destacar nuestra tradición y la tradición de lo que es de compartir en familia y amigo a través de un asado que ha asado al palo y lo que es importante también promover esta competencia internacional de la tierra del fuego tradiciones del campo de la Patagonia miles de turistas que llegan hasta Magallanes para disfrutar de estos panoramas lejos de la playa pero con buena mesa y las infaltables postales del fin del mundo ahí viene por este lado guarda guarda para el saludo tita la gireteada coñera ha escuchado hablar de Shanghái se trata de un pequeño crustáceo que habita en pocos lugares de nuestras costas si uno de ellos es la región del Bío Bío la histórica Caleta Chome la península de Hualpén en donde incluso tuvo su propia fiesta a la cual asistieron cerca de 5.000 personas mire es un crustáceo minúsculo propio solo de la bahía de Coquimbo y de la histórica Caleta Chome en Hualpén antiguo enclave ballenero celebrarlo fue el objetivo de la junta de vecinos que fue patrocinada por el municipio de Hualpén desde hace 8 años que conmemoran la fiesta del Shanghái pero que gusto tiene el Shanghái un sabor más rico que la pancora más sabrosa 20 locales de comida entregaban el Shanghái en forma gratuita además de un amplio menú que incluía casi todo lo que pudiera dar el mar por ejemplo el surtido de marisco el carapacho frío el mariscal caliente el consomé de marisco pero se ha vendido todo aparte de la música por momentos estridente Luis y Eliana llegaron a degustar los sabores de chome nosotros el segundo año que venimos bueno se pasaron muy rico los platos todo espectacular el pescado está extraordinario así que muy rico la actividad así que ojalá así le perdure en el tiempo lo importante es que estamos en un entorno seguro donde no hay presencia del consumo de venta de alcohol porque esta fiesta tiene un canante familiar una celebración que promete repetirse el próximo año para la novena versión de la fiesta del changái de chome imágenes que dan hambre al changái no lo conocía y con esa imagen y también con estas flores despedimos esta edición muchas gracias se pueden informarse aquí celebre el día del amor gracias por venir chau 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 Gracias por ver el video.